Bien, episodio final. ¿Cómo exportar en Android? Ya tenemos nuestro juego construido. Queremos crear una APK que podemos enviar a nuestros amigos, o colgar en nuestra página web, o lo más simple de todo, subir a la Play Store para que cualquiera la pueda bajar desde la tienda de aplicaciones de Google. Antes de exportar, lista de comprobación. Paso número uno. ¿Tenemos los títulos y todas las cosas correctas? Si habéis visto la serie que se subió en este mismo canal sobre desarrollo de aplicaciones para Android, probablemente conoceréis más, pero hay una carpeta en Android llamada Res que contiene recursos utilizados por Android. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que está todo correcto. Por ejemplo, en Values tenemos un archivo llamado strings.xml con las cadenas de caracteres que utiliza nuestro juego. Una de ellas es el nombre de la aplicación y es el nombre con el que queremos que se muestre en la pantalla de inicio. Este nombre es el que le puse al construir el juego y lo puse sin espacios para que no se rompieran las cosas, pero igual está mejor si le pongo espacios, así que voy a cambiárselo por Jump Don't Die, de modo que quede mejor escrito más o menos. Paso número dos. Actualizar las imágenes. Todas las aplicaciones en Android tienen una imagen de icono, que es la que se muestra tanto en el home screen, como la que se muestra en el drawer, como la que se muestra, en fin, en todas partes. Por defecto, se nos va a crear una con un icono por defecto de Android. Tenemos que ponerle nuestro propio. Como veis, hay cuatro versiones. Se supone que cada una es para un móvil con una densidad de pantalla distinta, de modo que tenemos desde la XXHDPI, que es la de 144 píxeles que se usa en teléfonos de pantallas de alta densidad, hasta la MDPI, que es la de 48x48 píxeles que se muestra en dispositivos con una pantalla más pequeña. HDPI tiene 72, XHDPI tiene 96, y se supone que nosotros tenemos que sobreescribir las cuatro por el icono de nuestra aplicación, adaptado a cada plataforma. Yo lo voy a revelar en el Finder para que pueda modificar esto a gusto, porque casualmente ya he diseñado estos recursos hace un momento. Como veis, tengo aquí el icono que va a utilizar mi aplicación, que es el de nuestro jugador, con la resolución de pantalla apropiada para cada tamaño de pantalla. Por lo que lo único que tengo que hacer, en mi caso, va a ser sobreescribir esta carpeta res, de acuerdo, la de la Waywall, más bien. Voy a quitar estos recursos de aquí, y en su lugar voy a poner estas cuatro carpetitas. Así que me las cojo por aquí tranquilamente, me las llevo, y ya lo tengo actualizado. Vamos a ver que he cerrado el Jam Don't Die. Y lo único que queda es que lo actualice, evidentemente, que entiendo que no lo habrá hecho. Muy bien, ahora sí. Y con esto ya tengo asignado el icono, y ya estamos en condiciones de exportar para Android. Las instrucciones que da la wiki de LGDX explican que se puede exportar con Gradle y con algún comando, no lo crees al pie de la letra, porque el problema es que no lo podréis instalar en Android si no está la aplicación firmada. Eso es importante, porque la firma es una especie de código que tú le pones con tu ordenador como desarrollador a la aplicación, y que se supone que va asociada a ti. La idea es que las aplicaciones van firmadas para que sepan que eres tú el autor. Y cada vez que lances una actualización, se supone que tiene que llevar la misma firma. De este modo, te evitas el susto de que alguien te mande una actualización que no lleva la misma firma y resulte que sea que te está intentando meter un virus. ¿Cómo hacemos para exportar nuestro juego? Pues muy fácil. En Android Studio es bastante sencillo. Aquí en la barra de menús, que en cada sistema operativo estará en una posición distinta, tenemos que hacer clic en Build Generate Signet APK. Con esto generamos un APK que estará firmado, y ahora lo pulsamos. Le decimos que queremos exportar el módulo Android, le damos a Siguiente, y nos pide que creemos una firma. Yo tengo la propia propia para mis otros proyectos, pero en este caso os voy a enseñar cómo crear una nueva. Lo primero que tengo que hacer es crear un nuevo almacén de llaves, al que le voy a poner una ubicación, como podría ser, por ejemplo, LLAVERO del JumpDondeye. Le tengo que poner una contraseña por seguridad, y le voy a poner 123456. Por cierto, el APK que estará subido en el repositorio no usará esta clave, pero esto es para que me entendáis un poco lo que quiero decir. De hecho no voy a usar 123456, voy a usar otra clave. Muy bien, así mejor. Y ahora sí tengo que crear una clave dentro del LLAVERO, porque el LLAVERO contiene claves, pero sin claves no hay LLAVERO que valga. Así que le pongo clave del JumpDondeye. Le pongo una contraseña. Y le digo cuántos años quiero que tenga de validez esta llave. Esto es importante… bueno, esta clave más bien. Esto es importante, como veis pone 25, porque es el valor mínimo que deben tener las aplicaciones que subamos a la Play Store, de modo que podamos estar proporcionando actualizaciones durante al menos 25 años. Se supone que cuando caduca la clave ya no podemos lanzar actualizaciones para nuestro juego o para nuestra aplicación en general, lo cual me lleva a la conclusión de que ocurrirá dentro de 25 años con todas estas aplicaciones que para Android. Pero bueno, poniendo un valor de al menos 25 años, puedes bajar para abajo, pero no debería ser lo suyo. Yo voy a dejarlo tal y como está. Y aquí incluso si tenemos que agregar un certificado, pues podemos hacerlo. Por ejemplo, ponemos nuestro nombre, nuestra organización y todo eso. ¿De acuerdo? Una vez que estemos listos… ¿Tengo que poner un nombre en serio? Bueno, Dani. Vale, no quiero poner datos personales ahora, ¿qué quieres que te diga? Una vez que lo tengamos, le damos a siguiente. Bueno, y la próxima vez que queramos exportar tendremos que meter la clave, esto es importante. Le decimos dónde queremos que nos exporte nuestro APK, por ejemplo en Desktop. Y le digo que lo quiero en Configuración Release, para que me lo exporte como algo que yo pueda ya lanzar. Le doy a Finish y se pone a exportarlo y a firmarlo. Y una vez que termine… Oh, vale. Mira tú por dónde, no sabía esto. Tengo que poner un apóstrofe… o sea, si quiero poner un apóstrofe tengo que poner este simbolito aquí. Vale. Fíjate tú qué cosas yo no sabía esto. Pues nada, ahora ya no puedo saberlo. Vale. Está bien conocer esto. Vamos a ver si exporta ya. Y bueno, mientras esto lo va haciendo, no sé cuánto tiempo puede tardar, pues yo simplemente despedirme. Espero que os haya gustado en general esta serie, que lo hayáis pasado bien y que os haya sido útil y que ahora tengáis ganas de construir vuestras propias aplicaciones para Android. Ya sabéis que se pueden, evidentemente, construir aplicaciones para escritorio igualmente. Lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Pero bueno, nos hemos centrado aquí en el desarrollo de Android porque es una plataforma en la que mucha gente está interesada. Una vez que hemos terminado de generar el APK, lo tenemos aquí listo para instalar. Y esto, si lo instaláis en vuestro móvil, funciona. De hecho, yo lo voy a subir al repositorio, cuando suba todo el código, para que podáis instalarlo en vuestro móvil y comprobar que funciona. Y con estas instrucciones deberéis ser capaces incluso de hacer vuestro propio juego y exportarlo de forma parecida. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado esta serie en general, y nos vemos en próximas series.